Veamos ahora mismo por qué. ¿Por qué e elevado a neperiano de x es igual a x? Venga, partamos de lo siguiente. Partamos de que e elevado a neperiano de x es igual a algo que yo no sé a quién es igual. Y voy a llamar a esa cosa que desconozco, t. Esto igual a t. Bien. Pues ahora, en ambos miembros, voy a aplicar lo mismo. Voy a operar por neperiano, por neperiano. Neperiano por aquí, neperiano por allá. Lo que haga en un miembro, lo hago en otro miembro. Propiedad de la igualdad. E neperiano de x, neperiano de t. Aquí está. Esto es equivalente a esto otro. Y fijémonos en este miembro. Hay que aplicar una propiedad muy importante, que la voy a recordar aquí. Cuando tenemos en general lo siguiente, logaritmo en base a de b elevado a c, bueno, pues hay una propiedad que nos dice que este exponente de esta potencia, mira lo que le pasa, el logaritmo de a en base b. Esto es igual que esto. De hecho, es una de las cosas por las que se utilizan los logaritmos, porque hacen que los exponentes se cometan en productos. Venga, aplicando esta propiedad aquí, bueno, esto es una propiedad en plan general. Mira, más en concreto, neperiano de e elevado a b, esto sería a i, neperiano de e. Pues aplicando esto aquí, tenemos lo siguiente. Tenemos que esto es lo mismo que, pues, neperiano de x por neperiano de e igual a neperiano de t. ¿Ves? Esto así. En donde el exponente lo tenemos aquí. Igual que esto pasa aquí o esto pasa allá. ¿Me estás siguiendo? Bien, otra cosa interesante, neperiano de e. Atención, neperiano de e, esto es igual a 1. En general, en general, cuando tenemos logaritmo de a en base a, esto es igual a 1. Claro, ¿a qué exponente hay que elevar a para obtener a? Pues 1. Luego, esto es 1, aceituno. Así, pues, o así que, si esto es 1, tenemos que neperiano de x es igual a neperiano de t. Pero esto significa que x tiene que ser igual a t. Luego, si x es t o si t es x, podemos venir corriendo aquí y escribir, pues, x. Y acabamos de demostrar lo que queríamos. ¿Qué te ha parecido? Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!